Y precisamente sobre el tema de la salud, consultamos la opinión de los senadores sobre las reformas que le harían al sistema para ofrecerle a los pacientes un sistema seguro y sobre todo confiable. Maribel Ramírez. Ampliar el grupo médico especializado, atacar la informalidad y erradicar la corrupción son algunas de las propuestas de los senadores para retomar la confianza en salud. Para recuperar la confianza en el sistema de salud, aseguran los usuarios que es necesario corregir varias irregularidades que los afectan directamente a ellos, irregularidades que tienen que ver con la calidad en la prestación del servicio. Tienen que hacer unas colas terribles desde la madrugada y a mí eso debían de solucionar, porque la gente necesita su salud, hay mucha gente que necesita todas esas cosas y no las tienen. Darnos hospitales y darnos un sistema mejor de salud. Senadores expertos en el tema, insisten que para restablecer la confianza en el sistema es prioritario sanear las finanzas, reducir la informalidad, aumentar la contratación de especialistas y mejorar la atención al usuario. Resolver el déficit en salud de 6 billones de pesos, esto significa más recursos para salud. Dos, hay que atacar a fondo la informalidad en todo el sistema de salud, esto significa cero contratos de prestación de servicios, tiene que haber una formalidad para que toda la parte asistencial pueda ayudarle a la gente. Tercero, qué pasa con los especialistas en salud, hay un déficit de especialistas muy grande. Colombia tiene una cobertura en salud del 95.66%, hoy son 22.493.000 los colombianos que están afiliados a través del CISBEN y 21.900.000 a través del régimen contributivo.